¡Aplausos! ¡Aplausos! Falsa modela que de mano en mano rueda, verás que con el fiel con nadie te querrá. Si estás de acuerdo en que ya hemos terminado, no me digas que extrañas mi querer. Sabes de sobra que me has hecho tanto daño, que no puedo quererte como ayer. Y aunque me jures que me quieres no te aguanto, y tu llanto no me hace padecer. Yo no soy hombre que engañes con cualquiera, adiós, gracias por todo y que no te vuelva a ver. Por este amor me voy a emborrachar, y por mi honor te tengo que olvidar. Falsa modela que de mano en mano rueda, verás que con el fiel con nadie te querrá. Falsa modela que de mano en mano rueda, verás que con el fiel con nadie te querrá. Falsa modela que de mano en mano rueda, verás que con el fiel con nadie te querrá. Falsa modela que de mano rueda, verás que con el fiel con nadie te querrá. Falsa modela que de mano rueda, verás que con el fiel con nadie te querrá. ¡Mira!